¿Tú sí me darías las claves de tus cuentas de internet, ¿cierto? Sí, todas. ¿Me las darías? ¿Por qué? Ay, para que las tengas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué me c***o es? ¿Era tu c***o? ¿Mama de c***o? ¿Y no te importa decirlas? No, porque me traigo un usuario. ¿Vikea, perdóname? ¿La de Facebook? No, no te la puedo dar. ¿No? Tengo el nombre de mi mascota y mi fecha de nacimiento con otras, con otros números ahí. ¿No sabes que pueden hackear tus cuentas y todo por medio de internet? Claro, ya lo hicieron una vez. Hoy quiero hacerles unas recomendaciones en relación con las claves que usamos en internet. Normalmente la gente usa claves donde pone el nombre del hijo, el nombre del esposo, la fecha en que se casó, la fecha en que nació. ¿Es una fecha especial para ti? Sí. ¿Un número especial para ti? Esas claves son muy fáciles de coger. Entonces lo que yo les recomiendo es que utilicen claves mucho más fuertes, claves que involucren mayúsculas, minúsculas, que involucren caracteres, que involucren números, que involucren letras. Entonces así la clave va a ser mucho más difícil de coger. ¿Y tienes la misma clave para todas tus cuentas? Sí. Sí. Sí, porque se me olvida. ¿Y eso no te parece peligroso donde te la lleguen a adivinar? Sí. Bastante. Es que si utilizan la misma clave para todo, pues el día que le cojan una clave, se le van a poder meter a todas sus redes sociales, a sus cuentas bancarias, a todo. O sea, que tienen que tener claves diferentes para cada cosa. Se tienen que inventar ahí como un protocolo para cambiar la clave para cada cosa. No apunten la clave en un post-it y lo cuelgan y lo ponen en el computador, porque entonces pues tampoco ganamos nada. La clave solamente se la debe saber usted y no la debe apuntar en ninguna parte.